Hola a todos, en este tutorial crearemos esta composición para lo que utilizaremos los recursos que encontraréis en un link de descarga en la descripción del vídeo. Espero que os guste y sigáis viendo mis vídeos. Gracias. Vamos con el tutorial. Hola, bienvenidos a mi canal y gracias por estar aquí compartiendo vuestro tiempo para ver este nuevo tutorial, que espero sea de vuestro agrado y ojalá os pueda servir también de inspiración para crear vuestras propias composiciones. Vamos a comenzar creando un documento nuevo. Lo haremos de un formato apaisado. Vamos a darle 1920 de anchura por 1080 píxeles de altura. 100 píxeles pulgadas de resolución. Comenzaremos montando la base de la composición. Vamos a traer de la carpeta de recursos esta imagen de estas nubes. Las colocamos a sí mismo. Vamos a subirlo hasta aquí arriba. De momento vamos a dejarlo a sí mismo. Y traemos ahora la imagen río. Esto lo vamos a traer hasta aquí abajo. Le podemos dar un poquito más de altura. Esto lo iremos viendo también conforme adelantamos en la composición. Y ahora poniéndonos en la capa de las nubes, vamos a traer la imagen Dolomitas 17. Con la tecla W o de la barra herramientas, cogemos la herramienta de selección rápida. Y vamos a seleccionar estos montes. Vamos a hacer más o menos una selección así. Luego la modificaremos un poquito. Y añadimos una máscara de capa como máscara de recorte. Control T para seleccionar esta capa. Y vamos a reducir un poco su tamaño. Una cosa así. Y esto lo podemos colocar de momento por aquí mismo. Esto lo hacemos a nuestro gusto, que salgan los arbustos que creamos conveniente. De momento vamos a dejarlo a sí mismo. Ahora como vemos que tiene un recorte blanco alrededor de estas montes. Nos pondremos sobre la máscara de capa. Vamos a filtro. Otro. Y vamos a mínimo. Con un radio de dos píxeles. Suficiente. De esta manera lo eliminamos. Seguimos en la máscara de capa. Vamos a coger ahora un pincel duro. Vamos a hacer un poquito más grande. Y vamos a perfilar un poquito más este monte. Esto lo hacemos a nuestro gusto. Como creamos conveniente. Una cosa así. Siempre lo podremos modificar en cualquier momento. Vamos a coger ahora un pincel de bordes suaves. Vamos a hacer un poco más grande. 50 de opacía, 50 de flujo. Y vamos a suavizarle este corte que tiene tan brusco aquí. Más o menos una cosa así de momento nos puede valer. Encima de estos montes traemos ahora de la carpeta de recursos. La imagen Dolomitas 98. Vamos a hacer la misma operación con la W. Cogemos la herramienta de selección rápida. Y vamos a seleccionar este monte. Recoja también los árboles. Añadimos una máscara de capa como máscara de recorte. Control T. Y esto más o menos lo podemos colocar de momento. Una cosa así. Podemos subir un poquito esto. Que nos salga un poco de vegetación por aquí y por esta parte. Luego siempre lo podremos ir arreglando al tener colocados todos los elementos. De momento vamos a dejarlo así mismo. Y encima de esta capa traemos ahora la imagen Dolomitas 65. Que haremos la misma operación. Con la W cogemos la herramienta de selección rápida y vamos a seleccionar este monte. Presionando ALT vamos a eliminar esa parte de la selección. Una cosa así. Añadimos una máscara de capa como máscara de recorte. Control T. Y esto lo podemos poner más o menos. De momento por aquí. A este monte vamos a hacer la misma operación. Nos pondremos en la máscara de capa. Vamos a filtro. Otro. Mínimo. Un radio de dos píxeles. Puede ser suficiente. Nos pondremos ahora en la capa Río. Para traer por encima de todo. La imagen de este castillo. Que vamos a aumentar un poquito su tamaño. Una cosa así más o menos. Y esto de momento. Lo vamos a colocar. Por aquí mismo. Presionando la tecla Control. Damos un clic sobre la miniatura Castillo. Para seleccionarlo. Y añadimos. Una máscara de capa. Ahora puesto sobre la máscara de capa. Seleccionada la máscara de capa. Vamos a ir a. Filtro. Otro. Mínimo. Y aquí vamos a dar únicamente un píxel. Vemos que ha desaparecido. Una bandera que tenía por aquí. Sobre la máscara de capa. Vamos a poner. Color blanco frontal. Y con un pincel normal. Uno cualquiera. Vamos a. Sacarle. Esta banderita. Asimismo. Ahora sobre la misma máscara de capa. Pondremos color negro. Vamos a coger. Este pincel de puntos. Que lo encontraréis también. En la carpeta de recursos. Vamos a subirlo a apacidad y el flujo. A 100. Y vamos a dar unos toques. Para eliminar. Estas partes. Que han quedado aquí blancas. Del recorte. Y le damos también un poquito. Por el borde. Para fundirlo un poco más. Con la. Parte. De la montaña. Una cosa si puede ser. Suficiente. Y ahora lo que haremos. Nos vamos a poner. Sobre la capa de las nubes. Vamos a alejar un poco la imagen. Control T. Para seleccionar esta capa. Y desde aquí. Vamos a. Aumentarle. Un poco el tamaño. Una cosa si. Puede ser suficiente. Y presionando. Mayúsculas. Para subirlo verticalmente. Vamos a sacarle por aquí. Un poquito más de luz. Por esta parte. Que es lo que nos interesa. Así mismo. Y de esta manera. Yo creo que bastante sencilla. Ya tenemos. El fondo de la composición. Nos pondremos ahora. Sobre la capa de las nubes. Y presionando la tecla alt. Y presionando la tecla alt. Damos un clic. Y vamos a arrastrarla. La copia. Hasta encima de la capa río. Control T. Para seleccionar esta capa. Cris derecho. Y la volteamos verticalmente. Y vamos a bajarla. De momento más o menos. Por aquí. Presionando alt. La ponemos como máscara de recorte. Y esta capa. Vamos a ponerla. En modo difusión. Superponer. Ahora con la herramienta mover. Con la V. O desde la barra de herramientas. Podemos mover esto un poquito. Así de una manera. Que nos parezca bien. Que nos guste. Así mismo. Nos ponemos ahora en la capa. Castillo. Control J. La duplicamos. La de abajo. Vamos a renombrarla. Castillo reflejo. Y esta. Podemos quitarle lo de copia. Que no nos hace ninguna falta. Nos ponemos en la. Castillo reflejo. Control T. Y hacemos la misma operación. Clic derecho adentro de la selección. La volteamos verticalmente. Presionando mayúsculas. Para bajarla verticalmente. La vamos a bajar. Más o menos una cosa. Siempre podremos modificar la posición. Vamos a dejarla de momento. Así mismo. Y esta capa. Modo de fusión. La vamos a poner. En trama. Vamos a bajar la opacidad de esta capa. Al 40%. Más o menos así. De momento nos puede valer. Y ahora vamos a traer ya los elementos que completan el escenario de nuestra composición. Vamos a ponernos en la capa del castillo. Y de la carpeta de recursos traemos la imagen puente. Que vamos a reducir bastante el tamaño. Una cosa así. Y esto lo vamos a colocar de momento. Por aquí mismo. Como vemos que este puente tiene estos cortes demasiado bruscos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a acercarnos primero un poquito más al puente. Y ahora cogeremos la herramienta lazo poligonal. Primero esta capa de puente. Clic derecho. Y la rasterizamos. Para poderla editar. Y ahora con el lazo poligonal vamos a hacer una selección más o menos de esta manera. Ahora presionando la tecla mayúsculas. O marcando este icono de aquí de sumar a la selección. Vamos a hacer otra selección semejante. En este otro lado. Esto a nuestro gusto. Como creamos conveniente. Más o menos una cosa así. Cogemos ahora la herramienta tampón de clonar. Presionando la tecla ALT. Vamos a copiar de esta parte del puente. Y vamos a rellenar la selección. De esta manera más o menos. Y hacemos lo mismo en este otro lado. Así mismo. Control-D para deseleccionar. Control-T para seleccionar esta capa. Damos clic derecho dentro de la selección. Y vamos a darle en deformar. Y desde este punto vamos a darle un poquito de forma de arco a este puente. Así con un poco es suficiente. Control-J para duplicar el puente. El de abajo vamos a renombrarlo puente reflejo. Esto es con el fin de tener siempre todo bien localizado. Y este podemos eliminar. Esto de copia. Nos ponemos en el puente reflejo. Control-T lo seleccionamos. Clic derecho dentro de la selección. Volteamos verticalmente. Y vamos a bajarlo presionando mayúsculas para que sea vertical. Más o menos por aquí. Esa capa vamos a ponerla modo difusión luz suave. Y vamos a bajarle bastante la opacidad. Vamos a probar con un 53%. De momento nos puede valer. Vamos a añadirle una máscara de capa. Y ahora cogemos la herramienta degradado. Con un degradado negro transparente. Una opacidad de 100. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Un poquito degradado para suavizarle esta parte del puente. Así mismo. Nos ponemos ahora en la capa puente. Para traer por encima de todo. De la carpeta de recursos. La imagen rocas. Que las vamos a poner. Aquí abajo. Y tenemos ahora. Esta textura roca. Vamos a dejarlo de momento así mismo. La ponemos presionando ALT. Como máscara de recorte de la roca. Para que afecte únicamente a estas rocas. Y modo difusión. Vamos a ponerla en multiplicar. De momento así. Nos puede valer. Luego veremos si hace falta bajarle un poquito la opacidad. O lo que haga falta. Luego iremos puliendo algunos detalles. Y colocando. Bien todos los elementos. De momento vamos a ir integrándolos. Con el fin de darle. Más profundidad a la composición. Vamos a comenzar con los Dolomitas 17. Vamos a darle doble clip. Para sacar los modos de fusión. Ahora presionando la tecla ALT. Damos un clip para separar estos dos deslizadores. Y el de la izquierda. Vamos a bajarlo un poquito. Así con 231 puede ser suficiente. Que salga un poquito aquí estas nubes. Así mismo nos puede valer. Añadimos una nueva capa encima. Que la vamos a señalar en azul. Vamos a utilizar este color. Que lo utilizaremos seguramente también para las iluminaciones. Y ahora vamos a coger el pincel de niebla. Con una opacidad más o menos de 50%. El flujo a 50% también. Vamos a darle un poquito de niebla. Sobre todo por esta parte. Que queda un poquito más alejada. Y le damos unos toques por encima de esta montaña. Sobre todo por la parte de arriba. Una cosa así nos puede valer. Nos ponemos ahora en la capa castillo. Y añadimos una nueva capa encima. Que la podemos señalar en amarillo. Utilizaremos el mismo color. Vamos a coger ahora este pincel de rayos de luz. Ya sabéis que los encontraréis todos los que utilicemos en la carpeta de recursos. Con las flechas del teclado. Vamos a girarlo más o menos. En esta posición. Subimos la opacidad y el flujo a 100. Y vamos a dar un toque. Así mismo. Control T. Para seleccionar esta capa. Y presionando mayúsculas. Vamos a. Estiarlo un poquito. Una cosa así. Puede ser suficiente. Esta capa. Damos clic derecho. La convertimos en objeto inteligente. Ahora a la hora de añadirle algún filtro. Para poderlo modificar. Más adelante si hiciera falta. Vamos a filtro. Desenfocar. Desenfoque de rectángulo. Con un radio de 6 píxeles puede ser suficiente. Esta capa la podemos señalar en amarillo. Y la renombramos rayos luz. Así de momento lo podemos alejar. Continuaremos ahora con estos dos montes. Vamos a ponernos en la capa dolomitas 98. Y a esta capa vamos a añadirle un ajuste de niveles. Como máscara de recorte vamos a quitarle un poquito de contraste. De este deslizador vamos a llevarlo hasta que el nivel de salida nos dé 10. Puede ser suficiente. Y vamos a bajarle la luminosidad. Puede ser más o menos. Vamos a dejarlo así en 190 de momento a 188. Nos puede valer. Siempre lo podremos modificar en cualquier momento. Añadimos una nueva capa encima. Vamos a ponerla como máscara de recorte. La señalamos en gris. Y modo de fusión multiplicar. Vamos a utilizar este color. Que lo utilizaremos normalmente para las sombras. Y vamos a coger este pincel. Que lo encontraréis junto con el otro de rocas. En la carpeta de recursos. Con estos pinceles. Lo bueno que tiene. Que no nos comen toda la textura. De lo que vamos a pintar. Una opacidad. Vamos a darle de 30. El flujo de 50. Los flujos y las opacidades. Os doy unos valores. Orientativos. Siempre es conveniente ir modificándolo un poco. Para que no queden las sombras y las luces. Demasiado planas. Y de esa manera conseguiremos también darle más relieve. Vamos a darle entonces un poquito más de sombra por toda esta parte. Podemos pronunciarlo un poquito más esta parte que tiene aquí más iluminada. Una cosa así mismo nos puede valer. Añadimos ahora una nueva capa encima. Como máscara de recorte. La señalamos en naranja. Y modo de fusión vamos a probar a ponerla en luz intensa. Y pondremos ahora, utilizaremos este color. Vamos a coger ahora el pincel de rocas. Que por supuesto lo vamos a hacer más pequeño. Y con las flechas del teclado vamos a girarlo. Lo ponemos prácticamente vertical. Vamos a darle unos toques. Por toda esa parte que queremos iluminar. Siempre podemos variar un poquito la orientación del pincel también. Desde esa manera conseguimos darle un poquito más de relieve. Sobre todo cuando se trata de rocas. Una cosa así. Vamos a subir ahora la opacidad a 50. El flujo a 50. Vamos a hacer el pincel más pequeño. Y vamos a pronunciarle más a algún punto. Esto lo hacemos donde creamos conveniente y a nuestro gusto. Se trata siempre de conseguir un poquito más de relieve. Una cosa así puede ser suficiente. Y añadimos ahora una nueva capa encima. Que esta la vamos a señalar en azul. Con el mismo color. Vamos a coger ahora el pincel de niebla. Con una opacidad de 30 flujo 50. Vamos a darle un poquito de niebla a este monte. Para separarlo un poquito más. De los que están delante suyo. Del primer plano. Así mismo. Y ahora haremos prácticamente lo mismo. Con los dolomitas 65. Vamos a añadir una nueva capa. Como máscara de recorte. La señalamos en gris. Y modo de fusión. Multiplicar. Volvemos a coger este color de las sombras. Y cogemos también este pincel de rocas. Que lo vamos a hacer un poco más pequeño. Con una opacidad de 30 flujo 50. Vamos a hacer la misma operación. Vamos a darle un poquito más de sombra por toda esta parte. De momento una cosa así. Puede ser suficiente. Añadimos una nueva capa. Siempre con máscara de recorte. Siempre con máscara de recorte para que afecte al elemento que estamos trabajando. Vamos a señalarla en naranja. Y modo de difusión. Y modo de difusión. Vamos a ponerla esta también en luz intensa. Volvemos a coger el color de las iluminaciones. Este color. Y volvemos a coger el pincel de rocas. Lo hacemos también un poquito más pequeño. Lo orientamos. Le damos la orientación. Vamos a bajar la opacidad a 30. Provinciamos más algún punto que veamos conveniente. Más o menos así también nos puede valer. Vamos a ordenar un poco esto ahora. Vamos a seleccionar la capa de las nubes. Hasta esta capa de las nubes. Hasta las tres capas. Control G. Y renombramos el grupo fondo. Ahora desde. Seleccionamos. Dolomitas 98. Y vamos hasta esta última iluminación. Que hemos dado. Control G. Y podemos renombrar el nombre. El grupo Montes. De esta manera vamos teniendo esto un poco más organizado. Vamos a agrupar también la capa de río y el reflejo de las nubes. Seleccionamos las dos. Control G. Y renombramos el grupo río. Y ahora ya vamos a continuar con el castillo. Nos ponemos en la capa castillo. Y vamos a añadir un ajuste de brillo contraste. Como máscara de recorte. Vamos a bajar el brillo hasta menos 150. Y vamos a darle. Puede ser como 40. De contraste. Nos podemos acercar un poco más para trabajar. Más cómodamente. Colocamos por aquí. Y ahora sobre la máscara de capa de brillo contraste. Vamos a utilizar este pincel elíptico. Que lo encontraréis en la carpeta de recursos. Con una opacidad de 100. Flujo 100. Color negro. Vamos a enmascarar las partes que serán iluminadas de este castillo. Vamos a acercar un poquito más para hacerlo con cuidado. Vamos modificando el tamaño y la orientación del pincel. Y con mucho cuidado vamos a ir enmascarando. Estas partes que estarán iluminadas. Vamos modificando la orientación del pincel. Y así con un poco de cuidado vamos haciendo por todo el castillo. Vamos modificando también el tamaño del pincel. Vamos a iluminar también esta bandera que hay por aquí. Así mismo. Una cosa así nos puede valer de momento. Ahora sobre la misma máscara de capa vamos a coger un pincel normal de bordes suaves. Lo podemos hacer un poquito más grande. Y vamos a iluminar también un poquito estos matorrales. Por las partes que creamos que le puede dar más luz. Una cosa así. Añadimos ahora una nueva capa encima. Como máscara de recorte vamos a señalarla en gris. Y en modo difusión multiplicar. Vamos a poner este color. Que es el color de las sombras que hemos utilizado ya. Y con el mismo pincel de bordes suaves una opacidad de 30 al flujo 50. Vamos a oscurecerle un poquito más esta parte del castillo que no le da ninguna luz. Una cosa así. Añadimos una nueva capa. Como máscara de recorte. Esta la señalamos en naranja. Y en modo difusión vamos a ponerla en superponer. Vamos a volver a acercarnos al castillo. Y volvemos a coger el pincel elíptico. Vamos a probar con una opacidad de 100 el flujo a 50. Esto siempre las opacidades y los flujos. Ir haciéndolo un poco conforme vayáis viendo el resultado. Y vamos a iluminar toda esta parte del castillo que le da directamente la luz. Con este pincel lo podemos perfilar muy bien todas las esquinas. Y así siempre modificando la orientación del pincel. Podemos rebajar la opacidad ahora a 50. Vamos a hacerlo más pequeño. Y vamos a darle un poquito también de iluminación a este tejado. Subimos la opacidad otra vez a 100. Vamos a hacerlo un poquito más grande también. Y vamos a darle iluminación a esta torre. Control 0 para ajustar la pantalla. Más o menos una cosa así puede ser suficiente. Y vamos a hacer lo mismo. Cogemos ahora un pincel de bordes suaves. Bajamos la opacidad a 50. El flujo lo tenemos a 50. Vamos a darle un poquito más de iluminación también a estos arbustos. De momento lo podemos dejar así mismo. Ya veremos luego si hace falta hacer algún retoque. Seleccionada esta capa vamos hasta el castillo reflejo. La capa presionando mayúsculas seleccionamos todas. Control G y hacemos el grupo castillo. Antes de comenzar con el puente vamos a añadir un par de detalles. Vamos a abrir el grupo castillo. Nos pondremos en la capa castillo reflejo. Vamos a filtro. Desenfocar. Desenfoque de movimiento. Con un ángulo de 0 y una distancia de 5 puede ser suficiente. En la máscara de capa del desenfoque de movimiento. Vamos a coger ahora un pincel. Uno normal de bordes suaves. Una opacidad de 100. Flujo 100. Y color negro para enmascarar. Vamos a enmascarar un poquito el efecto en esta parte. Del reflejo. Es muy poca diferencia pero siempre se notará un poquito. Nos ponemos ahora en la máscara de capa de castillo reflejo. Vamos a coger la herramienta degradado. Con un degradado lineal negro transparente. Una opacidad de 50. Vamos a suavizarle un poquito más. El reflejo por esta parte. Asimismo nos puede valer. Cerramos el grupo. Y nos ponemos ahora en la capa rayos de luz. Añadimos una nueva capa encima. La podemos marcar también en amarillo. Y en modo difusión vamos a ponerla en superponer. Con este mismo color que hemos utilizado para las iluminaciones. Este color. Vamos a coger el pincel super suave. Que ya sabéis que encontraréis todos los pinceles que utilicemos en la carpeta recursos. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Con 50 de opacidad. 50 de flujo. Vamos a darle un poquito más de iluminación por esta parte. Un poquito así por encima de la casa también. Donde vemos que le dan un poco más los rayos. Ahora podemos subir la opacidad a 100. Y vamos a darle. Por esta parte del río también. Más iluminación. Más o menos una cosa así. Nos puede valer. Continuaremos ahora con el puente. Vamos a ponernos en la capa puente. Y añadimos una máscara de capa. Con color negro frontal. Vamos a coger. Este pincel. De puntos. Una opacidad de 100. Y en flujo de 100. Vamos a enmascararle un poquito. Las partes. Que queremos fundir un poco más. Con el agua o con el terreno. Que no quede una cosa tan recta. Así donde vayamos viendo un poco. Así puede ser suficiente. Vamos a seleccionar las dos capas. De los puentes. Control G. Y renombramos el grupo puente. A este grupo añadimos ahora. Un ajuste de niveles. Como máscara de recorte. Para que afecte únicamente al puente. Y vamos a quitarle un poco de contraste. Este deslizador. Lo llevamos a la derecha. Vamos a poner directamente. 30. Y en la salida de la luminosidad. Vamos a poner. 150. Vamos ahora al color azul. Y en los medios tonos. Vamos a dar. 1,27. Para darle un tono azulado. Una cosa así. Nos puede valer. Añadiremos ahora. Una nueva capa. Vamos a darle un poquito de iluminación. Vamos a señalarla. En naranja. Y la ponemos como máscara de recorte. Vamos a utilizar. El mismo color de las iluminaciones. Este color. Y volvemos a coger. El pincel elíptico. Con una opacidad de 50. Flujo 50. Con las flechas del teclado. Vamos a darle. La orientación del borde del puente. Prácticamente horizontal. Lo podemos hacer un poquito más pequeño. Y con mucho cuidado. Vamos a darle. En el borde. Un poquito de iluminación. Vamos girando el pincel un poco. Para que coja la forma del puente. Y vamos a darle otro poco. En esta parte de aquí. Una cosa así. Puede ser suficiente. Vamos a bajarle la opacidad. A 30. Y en este arco. Vamos a darle. Un poquito de luz. Por esta parte. Una cosa así. Puede ser suficiente. Añadimos. Una nueva capa encima. Y esta. La señalamos. En gris. Y modo de fusión. Vamos a ponerla en multiplicar. Vamos a coger ahora. Un pincel de borde suave. Es uno normal. Con una opacidad de 30. Vamos a poner el flujo también a 30. Y el color de las sombras. Este color. Y vamos a darle un poquito de sombra. Por estas partes. Que por supuesto. No le da la luz. Esta parte de la casa. También que. Vemos que está en sombra. Al tener la opacidad. Y el flujo. Muy bajo. Controlamos mejor. La cantidad de color. Que le damos. Tampoco nos interesa. Hacer un manchón negro. Vamos a darle un poquito también. A estas partes del puente. Y vamos a oscurecer también. Un poco. Toda esta parte. Podemos hacer el pincel. Un poco más grande. Una cosa así. Si vemos que. El reflejo del puente. Queda demasiado embarcado. Vamos a abrir. El grupo. Nos ponemos sobre la máscara. De capa de puente reflejo. Con color negro. Y un pincel normal. Podemos subir la opacidad. A 100. El flujo a 50. Vamos a suavizarle un poco. Este reflejo. Este por aquí. Cerramos el grupo. Una cosa así. Y puede ser suficiente. Añadimos ahora. Una nueva capa. Encima de esta sombra. La vamos a renombrar. Reflejos. Y con este color. El mismo que hemos utilizado. En la composición. Para las iluminaciones. Vamos a coger. Este pincel de reflejos. Que ya sabéis que lo encontraréis también. En la carpeta de recursos. Una opacidad de 100. Flujo de 100. Vamos a dar algún reflejo. Donde queramos conveniente. Esto completamente a nuestro gusto. En esta parte. Por ejemplo. Que le dan los rayos de sol. Vamos cambiando siempre. La opacidad. Y vamos modificando. El tamaño. Para que no nos salgan los reflejos. Completamente. Idénticos. Y le vamos dando. Donde queramos conveniente. Así. Con unos pocos. Es suficiente. Esta capa. Damos clic derecho. La convertimos en. Objeto inteligente. Vamos a ir a. A filtro. Desenfocar. Desenfoque de movimiento. Y le damos. Un poco así. Con 60. 64. Píxeles de distancia. Puede ser suficiente. Ya sabéis que esto. Le dais. Los que creéis conveniente. Tampoco me interesa. Muchas veces. Pasarse. Pero una cosa así. Puede quedar bien. Y vamos ya. Con la roca. Vamos a ponernos. En la textura. Roca. Y añadimos. Una nueva capa encima. Como máscara de recorte. Modo de fusión. Sobre exponer color. La podemos. Señalar. En naranja. Y con el mismo color. De las iluminaciones. Ahora cogeremos. El pincel de rocas. Vamos a poner. Una opacidad. Y flujo. De 50. Reducimos un poco. El tamaño del pincel. Y vamos a darle. Alguna iluminación. Por esta parte. De estas. Rocas. Una cosa así. Puede ser suficiente. Y continuaremos. Ahora trayendo. De la carpeta de recursos. El árbol. Que vamos a. Aumentar un poquito más. Su tamaño. Esto. Hacerlo a ojo. Como. Como más os guste. Vamos a ponerlo de momento. Puede ser. Una cosa así. Ahora vemos. Que no nos llega al suelo. Vamos a hacer lo siguiente. Clic derecho. Sobre esta capa. Y la rasterizamos. Vamos a acercarnos más. A esta zona. Cogemos ahora. La herramienta. Marco rectangular. Y vamos a hacer una selección. De esta parte del tronco. Una cosa así. Control T. Seleccionar. Esta selección. Y presionando mayúsculas. Vamos a deformarla. Deformarla. Estirando. El árbol. Hasta que nos. Llegue al suelo. Más o menos. Vamos a darle un poquito para arriba. Para que no nos salga un corte. Clic derecho. Dentro de la selección. Y vamos a darle en deformar. Y ahora vamos a darle más anchura. A la base de este árbol. Así un poquito para aquí. Otro poquito para aquí. Esto lo subimos un poco. En fin. Lo arreglamos. Así como creamos conveniente. Control D. Para deseleccionar. Vamos a alejarnos. Y ahora con la herramienta mover. Lo podemos mover un poquito más. Hacia la izquierda. Una cosa así. Puede ser suficiente. Control J. Para duplicar. El árbol. Y el árbol copia. Modo de fusión. Vamos a ponerlo en multiplicar. A esta capa. Le añadimos una máscara de capa. Y ahora con color negro. Puesto frontal. Vamos a coger un pincel. De bordes suaves. 100 de opacidad. 100 de flujo. Lo podemos hacer más pequeño. Vamos a enmascararle. Un poquito. Esta parte que queremos que esté. Más iluminada. Así donde veamos que le puede dar un poco más de luz. Vamos a bajar. El flujo y la opacidad a 50. Lo hacemos más grande. Y vamos a aclarar un poquito más también. Estas hojas. Que siempre quedan más descubiertas. Una cosa así. Nos puede valer. Ahora seleccionada. La capa de árbol copia. Presionando mayúsculas. Vamos hasta la capa roca. Control G. Y renombramos el grupo. Roca árbol. Y ahora ya. Para completar la escena. Vamos a tener desde la carpeta de recursos. La imagen de este hombre a caballo. Con su perro. Clic derecho. Lo volteamos horizontalmente. Y vamos a reducir. Un poco su tamaño. Puede ser una cosa así. Y esto más o menos. Lo podemos colocar por aquí. Así un poquito más abajo. Para que se apoyen bien. Una cosa así. Vamos a acercarnos más a estos dos personajillos. Y vamos a añadir una capa encima. Que la pondremos como máscara de recorte. Esta vamos a señalarla en gris. Y podemos coger el color que hemos utilizado para las sombras. Este mismo color. Con un pincel de bordes suaves. Con un pincel de bordes suaves. Vamos a bajar la opacidad a 30. Al flujo a 50. Vamos a... Vamos a... Vamos a rebajar un poquito. Esta iluminación que tiene por ejemplo por aquí. Y sobre todo. Vamos a oscurecerle esta pata. Esta capa al modo de fusión. Vamos a ponerla en multiplicar. Y le oscurecemos también estas luces que tiene en las patas. Añadimos una nueva capa. La señalamos en naranja. Como máscara de recorte. Para que afecte únicamente al personaje. Y en modo de fusión vamos a ponerla en sobre exponer color. Pondremos ahora el color de las iluminaciones. Este color. Vamos a subir la opacidad del pincel a 50. Al flujo a 50. Y con mucho cuidado vamos a darle también un poquito más de iluminación. Por esta parte del personaje. Aquí a la cabellaza del caballo también. Un poquito. Así mismo. Con un poco. Es suficiente. Y con el mismo pincel. El mismo color. Le damos un poquito también. Al perro. Así mismo. Control 0 para ajustar la pantalla. Y ya para terminar vamos a añadirle un mapa de degradado. Vamos primero presionando la tecla D. Pondremos aquí negro o blanco. Vamos a los ajustes. Un mapa de degradado. Que nos saldrá negro y blanco. Modo de fusión. Vamos a ponerlo en luminosidad. Es con el fin de darle más contraste a la composición. Aquí mismo vemos que está exagerado. Esto lo podemos bajar incluso tanto como al... 33%. Vemos la diferencia. Yo creo que una cosa así. Puede ser suficiente. Esto de todas maneras también hacerlo a vuestro gusto. Que no quede una cosa demasiado exagerada. Más o menos una cosa así. Del 33 al 35%. Puede quedar bien. Y esto ha sido el tutorial. Espero que haya sido de vuestro agrado. Y sobre todo que paséis un entretenido rato haciéndolo. Muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo vuestro tiempo. Y os espero en el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!